Ay, me habló tan lindo. Me prometió tantas cosas. Ay, no te fíes. Gabriel me ha contado unas cosas. Coqui va a cambiar, yo lo sé. Ahorita está haciendo unos negocios, se va a superar. Y yo voy a estar ahí para ayudarlo. Bueno, ya no importa, ya. Cuéntame más, ¿qué pasó anoche? Ay, amiga, tú eres tan soñadora. Fue como te lo esperabas, ¿no? Esas son cosas íntimas que solo nos incumben a Coqui y a mí. A nadie más. ¿Yo? Tú no puedes verme así. Oye, vete. No vuelvas a ponerme una de encima. Quiero que te vayas. No quiero que me toques ni que me hables nunca más. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Ayer no parás de decirme que era tu hombre, que era el único. ¡Hombre! Pero si tú no eres más que un niño que ni siquiera sabe cómo hacer disfrutar a una mujer. Todo este tiempo tuve que fingir que me satisfacías. Mentira. Marcelo sí es un hombre. Él sí sabe lo que me gusta. Ana. Lo siento, yo... ¡Vete a tu casa, niño! ¡Ayuda a otra parte! Y que te console tu mamita, ¿ok? Fuera. ¡Róndete, imbécil! Está muy mal, Juanjo. Tendría que haberla visto. Victoria está obsesionada con Miguel Ángel. No sabes cómo se puso cuando vio a Soledad en la clínica. ¿Por qué tuvo que ir? No lo sé. Seguramente para enfrentarla, para ponerla entre la espada y la pared, para decirle... Laura, por favor, no comencemos con ese tema porque vamos a terminar mal. Pero es que escúchame, ella... No, si no fuera por culpa de Miguel Ángel, las cosas en mi casa no estarían como están. Y no estaría mi hermana viviendo, sabe Dios dónde, como amante de ese fulano. Nunca me habías hablado así. Discúlpame. Estoy muy nervioso de eso estuvo. ¿Qué pasa, Juanjo? Cuéntamelo todo, desahógate conmigo. Mi mamá me encaró. Sabe todo lo nuestro. Me hizo sentir muy mal. Pero tú tienes que entender que tu madre jamás iba a comprender nuestro amor. Te aseguro que mi madre comprende mucho sobre decencia. Y está tratando de hacerme reaccionar. Pero nuestro amor no tiene nada de inmoral. Tú me haces feliz. Y yo te hago feliz. Eso es lo único que importa. Y no de más, Laura. Tu esposo está en el medio de todo esto. Ahora me trata como si fuera su propio hijo. Y tú no puedes rechazar la ayuda que él te está ofreciendo. Me siento un traidor, maldita sea. ¿No puedes entenderlo? Entonces, ¿me vas a dejar? Eso sería lo correcto. No lo hagas, Juanjo. No lo hagas. Yo te necesito. Te necesito mucho. Y no solo yo. Ahora también está Daniela. Ella se siente muy bien desde que vas a verla. Necesita a alguien en quien apoyarse. Por eso me siento mal, Laura. Daniela piensa que soy un santo. Y no soy más que un muchacho de barrio sin ningún otro atributo que el de mantener una relación amorosa con su madre. No me mires así. Es la verdad. Yo no soy ningún salvador, ni tuyo, ni de Daniela. Lo eres, aunque no lo creas. Ustedes lo único que tienen es un problema de comunicación. Tienen que aprender a conversar en familia. Es todo. Entonces, ¿me vas a dejar? Respóndeme tú una pregunta. ¿Acaso soy algo más para ti que alguien que te escucha? ¿Acaso soy ese salvador de almas del que tanto hablas? Eres eso y mucho más. Lo eres todo para mí. Juanjo, no me dejes. Por favor, te lo robo. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Yo no quiero crearte problemas con tu madre. Pero te juro que si me dejas, yo me muero, Juanjo. Dime que me ama. Dime que sí, claro que sí. Y yo que ya lo hacía de viaje. No, se lo hemos pospuesto. Mira, hasta lo mejor hasta llego a estar presente en el matrimonio de Leo y Fátima. Ay, sería bien bueno, ¿no? Además, tenga por seguro que hubiera venido a despedirme nuevamente. Para serle franco, yo ya hubiera querido ir y volver. Recuerde que tenemos una conversación pendiente. Acuérdese que usted me prometió hablar de la propuesta que le hice cuando volviera de ese dichoso viaje. Sí, sí, lo recuerdo. Y para que vea que no le miento, tengo este presente para usted. Es un regalo para que se acuerde de mí durante el viaje, ¿eh? Yo no necesito de nada para recordarla. Me basta con cerrar los ojos y pensar en algo maravilloso, ¿eh? Pero de todas maneras, lo llevaré junto a mi corazón con mucho orgullo. A ver, ¿y por qué no viaja todavía? No lo sé, así es cierto. Solo le ruego a Dios que tenga que ver con la intención de mi hijo de volver con Antonio. Ay, ¿cree que esté pensando en hacerlo? No puedo asegurarlo, pero me parece que Emilio ha dejado de ver a Teresa. ¿Se lo ha dicho él mismo, ah? No, la verdad es que no hablamos mucho de ese tema. Pero ese día es que no sale, que llega temprano a casa. Entonces quiero creer que está pensando en volver con Antonio. Ay, Dios lo oiga, don Justino, Dios lo oiga. Sí, es grande, hay un montón de competencia. Bastantes personas que la van a venir a ver, así que apúrese. Ay, un momento, por favor. Sí, está muy buena para su familia, es adecuada. Entonces lo espero. Ok, hasta luego. Disculpe por haberlo hecho a esperar. Emilio. Hola, Antonia. ¿Cómo estás? Bien, con bastante trabajo. ¿Pasó algo con lo de los papeles del divorcio? No. Quería saber cómo estás. Hace tiempo que quería verte. Y bueno, hoy me tomé el tiempo. Tiempo que tendré que haberme tomado antes. En vez de reclamarte que lo dejaras todo por mí. ¿Estás hablando en serio? ¿No viajaste? No. Estuve pensando que... A lo mejor te presioné demasiado y... Y bueno, ahora viéndote trabajar, conversando con ese cliente... Descubrí una Antonia que no conocía. Y de la cual me siento muy orgulloso. Hasta hace muy poco tiempo me hubiera gustado escuchar esas palabras. Lo sé. Y me gustaría pensar que no es tarde para nosotros. Te estás olvidando, Teresa, Emilio. Fue ella misma quien me dijo que tenía que pensar las cosas. Para aclarar mis sentimientos hacia ella. Pero quien no pude sacar de mi cabeza a Fati... No ha podido dejar de pensar en ti ni un solo minuto. En el fondo sí es siendo un niño. Extrañaba tanto tu olor. Tu aroma. Antonia, ¿crees que tú y yo todavía... No, no. Tú y yo ya no existe, Emilio. Ya no hay nada que se pueda hacer. No digas eso, Antonia. Nos hemos hecho mucho daño. Y los dos tenemos la culpa de eso. Tú querías una mujer que pudiera concebir... Y lamentablemente yo no puedo darte ese regalo. Tal vez sí. Tal vez podamos adoptar a un niño. No. No podemos involucrar a una tercera persona en algo que tiene muchas posibilidades de fracasar. Porque ya hemos fracasado una vez. Pero también existe la posibilidad de que podamos sacar adelante nuestro matrimonio. Nada está dicho aún. Todo está dicho entre nosotros, Emilio. Lo siento mucho. Veo que estás decidida. Entonces tomemos este encuentro como un hasta luego. Pero de todas maneras pienso viajar con mi viejo y... Y voy a rezar para que de regreso podamos empezar una nueva relación.